Ella es doña Julia Martínez. Al igual que miles de colombianos, esta adorable abuelita pensaba que los beneficios del Estado eran algo irreal. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno. Por eso, quisimos conocer la historia de esta beneficiaria del ingreso solidario y de su propia experiencia, entender que hay otra cara en la vida de un colombiano de a pie. Yo soy una madre cabeza de hogar. Tenía mi familia conformada por dos hijos, pero mi hija falleció muy joven. Me dejó dos niños. Estoy con mi hijo, que también tiene su familia. Les tocó venirse a vivir aquí a la casa para colaborarnos entre todos. Doña Julia vive en uno de los miles de humildes barrios de Colombia. Y a su edad, es el motor que impulsa la supervivencia de su familia. Hay que pagar servicios, hay que pagar la alimentación, hay que... toca seguir con la vida, ¿no? Pero en este tiempo de pandemia, esa vida cambió su color. Y sin embargo, la noticia de la llegada de ingreso solidario fue ese empuje que le dio más fuerza a su hogar. Ay, mamá, mire, le mandaron un mensaje. Y yo dije, ¿cómo? Entonces dijo, sí, mire, la plata. Platica que le llega como caída del cielo, asegura su mejor amiga. Ella quedó muy mal cuando se le murió su hijo. Ella sí se lo merece, su... toda una vida. Y es así como llega esta ayuda económica del gobierno nacional a miles de familias, como la de esta aguerrida mujer. Nos pusimos contentos, fuimos a hacer mercadito con eso. Vamos a hacer fritas, arepitas. Y como doña Julia, confirmamos que más de 2 millones 614 mil hogares en todo el territorio nacional dan fe sobre este ingreso solidario. Es verdad y nosotros sí cobramos.